El municipio de Oaxaca de Juárez realiza trabajos de conservación de camellones y vialidades de la capital oaxaqueña. En 2017, estudiantes del Tecnológico de Monterrey difundieron una campaña promocional turística de Oaxaca en Barcelona, España, Berlín, Alemania y México. Más de 20.000 alumnos son afectados por el conflicto de las Facultades de Ciencia y Enfermería de la UAPJO, que derivó en la toma de la universidad de manera indefinida. Periodistas de distintos medios de comunicación se manifestaron para exigir respeto a la labor informativa y un alto a las agresiones en Oaxaca. La deuda pública de Oaxaca asciende a 16.300 millones de pesos y no a 12.000 millones como lo estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reconoció Enrique Arnud Viñas.